Hola, mi nombre es Melvin Castaneda, soy biólogo de profesión, tengo 34 años y estoy estudiando las ballenas jorobadas en la zona de Los Cóbanos. Mi proyecto se llama Ballenas Jorobadas de El Salvador, una población en peligro de extinción y lo que estamos tratando de hacer es saber cuántas ballenas están usando la costa salvadoreña. Para mí el hacer la investigación con ballenas es una experiencia muy gratificante ya que permite que las ideas de jóvenes investigadores como mi persona podamos echar a andar estas ideas con el apoyo de Fundación Naturaleza. Es algo muy digno estar trabajando con animales que están en peligro de extinción. A través de las ballenas se genera turismo, se genera economía, se genera una dinámica económica en las comunidades tosteras y pues también son animales magníficos. Lo que me motivó a estudiar las ballenas jorobadas fue su situación, el hecho de que están en peligro de extinción, bueno, específicamente la población reproductora de Centroamérica y pues desde el punto de vista de los conservacionistas eso es muy importante, es muy importante tratar de hacer un esfuerzo para conservar esta especie para que esas especies permanezcan en la costa salvadoreña y que sigan sirviendo como parte de la economía de las comunidades. Uno de los grandes productos que esperamos con esta investigación es implementar y desarrollar el primer catálogo de fortidentidad de ballenas jorobadas. Esto es muy importante ya que es el material didáctico que va a estar al servicio de los turoperadores, de los turistas, así también de la comunidad científica que a través de ese catálogo vamos a poder ver el tamaño poblacional de las ballenas que están viniendo de El Salvador, también vamos a poner otros datos como de dónde vienen, hacia dónde van, para qué están usando la costa salvadoreña y pues esto es muy importante porque lo que no se conoce no se puede cuidar. El apoyo de Fundación Naturaleza también es algo clave, como les mencionaba, si en el apoyo de ellos las ideas de jóvenes investigadores como mi persona no fueran posibles y el hecho es de que hay mucho talento en El Salvador, hay mucha experiencia pero muy poco apoyo en materia económica. Soy Melvin Castaneda, soy biólogo salvadoreño y estoy luchando por conservar las ballenas jorobadas de El Salvador. VELタ Han VELAT electorales Gracias por ver el video.